El que te da más Pollería El Polaquito Los espera con todas las variedades en pollos Y todas las delicias en muslos rellenos Pollo arrollado, pollo deshuesado Milanesas comunes y rellenas Pollería El Polaquito René Simón 1057 Hay algo tan extraño en todo este asunto Que no sé que sea Orgullosamente varaderense Llega a tu hogar La pureza del agua nuestra Sin arsénico Baja en sodio Potabilizada para vos Porque es nuestra Porque es tuya Porque es mía Agua mía Agua pura en botellones Pedila al 486000 O por mensajes al 1547 9755 Además, aguas saborizadas De la Fundación Favaloro y soda descartable Agua mía Polaños 2265 Agua mía El agua pura de nuestro pueblo El verano más placentero Donde está tu música 105-105-7 Donde está tu radio Todo lo que pasa en la ciudad Se escucha en tu radio Contacto directo 9 de la mañana 19 minutos 22 grados La actual temperatura Humedad 82% Para comunicarse con nosotros Talía Pueden comunicarse a nuestras líneas rotativas 485-220 O a nuestro contestador automático 483-583 O también vía mensaje de texto Whatsapp Al 1546-9560 Bueno, lamentablemente Los hechos de inseguridad No cesan Y ni hablar Tampoco los Damnificados por estos casos En la sucesiva nota Vamos a hablar con un vecino Al cual le robaron En su campo Se llama Luis Voy a tratar de pronunciar Bien el apellido Luis Ruexerger Y está en línea con nosotros A través de tu radio ¿Qué tal Luis? Buen día Hola Hola, buen día ¿Cómo andas Daniel? Bien ¿Dónde tenés el campo Luis? ¿Viste el predio de Lucy Forza? Sí El frente Ah, por Ruta 41 Por Ruta 41 Contame ¿Cuándo fue y cómo fue? Y fue anoche Así que Entre las Diez y media Once Calculo yo Yo llegué a once y media A casa y ya Así que Me robaron todo Qué bárbaro Me imagino El lugar ¿No? Todo revuelto No, no sabés Todavía está revuelto Porque estoy esperando La policía científica ¿Viste? Porque han entrado En la casa de los patrones También Que hay sangre Se han cortado con los vidrios Qué bárbaro Así que bueno La casa de los dueños No No robaron nada Hicieron No sé Desaje Porque rompieron los vidrios No para entrar Sino del lado adentro Para afuera rompieron ¿Viste? Es como Con bronca Así que es eso ¿Y cómo crees Que accedieron A esa vivienda Al haber roto Los vidrios De esa forma? Sí, abrieron Una ventana Forzaron una ventana Y entraron Y en mi caso También Forzaron La ventana Y entraron De la vivienda ¿De la vivienda Me decís De los dueños ¿Crees que no se llevaron nada? No, no Creo que no Miré anoche Así nomás Viste Pero Está Está todo revuelto Sí, pero Creo que no Que no llevaron nada Luis ¿Y las marcas de sangre Dan hacia algún lugar En particular? ¿Se pierden en el campo? No En la alarma Está Ha sonado la alarma Y le han pegado Viste Una trompada No sé Y ahí Digamos ¿Crees que se pudieron Haber lastimado? Ahí se han lastimado Sí Qué barato Y a vos ¿Qué te llevaron? Luis Sí, me llevaron Una Smart De 43 Llevaron Tablet La Norwood De la nena Que es de la escuela Llevaron La filmadora GPS Una tablet Y había ropa Preparada ahí Para llevarse Pero no Parece que La han dejado Arriba una silla Con percha Todo ahí Así que Calculo que Haberé llegado Casi justo Viste Qué bárbaro Luis ¿Vos crees que Cuando llegaste Hacía poco tiempo Se habían retirado De tu casa? O estaban Viste Ahí Medio cerca Sí Porque tenía Ya te digo Había cosas preparadas Como para llevárselas ¿Había algún rastro De algún vehículo O algo por el estilo? Sí Le cortaron La alambre Acá al vecino De los caballos Y entraron Por atrás Qué bárbaro Decime Luis ¿Es la primera vez Que les roban Ahí ustedes? Sí La otra vuelta Robaron Pero eran Para mí Era antiguo Porque llevaron Coca-Cola Latita de Chocolatada Viste Yo le fui siguiendo Rato Y llegué Hasta la casa De ellos Un vecino Era acá Qué bárbaro Pero bueno Listo Y decime ¿Crees que Esto Tiene alguna relación Con eso? ¿Tenés alguna No 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 Creo que no No Me parece que no Luis Ha venido Viste a robarme Sí Me decías recién Que Todavía no ha habido La policía científica No Anoche eran como Las 2 y media 3 de la mañana Yo estaba ahí En la comisaría El que estuvieron acá Sí Fueron los Las patrullas rurales Sí Estuvieron casi toda la noche Se fueron hace un tantito Pero todavía están esperando Científica Claro Estoy esperando La científica Sí Para arreglar la casa Pero encima Con lo que Con todo lo que te pasó Y demás Todavía tienen que esperar Para poder limpiar tu casa Hasta que llegue La policía científica Para levantar rastro De no sabés qué Porque nunca sabés Qué hacen con los rastros Que levantan ¿Viste? Sí No sabés No sabés de qué O sea Te queda más mugre En tu casa Que después De la que sacan Con los datos Sí Quédate bien tranquilo Bueno No No podemos dormir Viste Porque está toda la cama revuelta Todos los cajones arriba Ropa Pan pisado Con barro Y bueno Estamos levantados Hasta ahora Porque No quisimos tocar nada Porque no hicieron Que no toque nada Hasta que no vaya La policía científica Y al final No aparecen No sé ¿Qué pensás De todo esto Luis? Es que Ya está ahora ¿Viste? La nena mía Anoche lloraba Estaba asustada Así que la tuve que llevar Allá Al centro Para que se quede Dormir La casa en la tiga ¿Viste? Porque no quería quedarse acá Claro Qué maravilla Bueno Te mando un abrazo Te agradezco Un abrazo Un abrazo Un abrazo grande Chau Luis Chau Qué bárbaro Pobre gente Encima con Con lo que le pasó Todavía tener que aguardar A que llegue El personal de policía científica Que yo sigo pensando Siempre lo mismo